Y sobre todo agradecerles a las directoras, a los grandes mujeres, a Alejandra Ríquez, directora de Estado de Cultura del municipio, y a la maestra María Granados, directora de Desarrollo Económico y Turístico. Y bueno, pedirles a ustedes que nos ayuden en la promoción y en la discusión de este evento, que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Administración Municipal de estas dos dependencias de la Administración. Para poderle darle a los chihuahuenses, sobre todo ahora que estamos de vacaciones, un giro, una recreación distinta. Que volvamos otra vez a reunirnos en el centro, que elevemos el consumo, que le ponemos la economía en el centro del municipio. Y aquí hay que agradecer a varias entidades que nos han apoyado también con la conformación de este festival. Que es el centro, por ejemplo, y al mercado Meraki también, que estará presente. Así que bueno, ponerlo a disposición de los chihuahuenses y a los medios de comunicación, que nos ayuden con esta promoción y discusión. Y quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta y comentario. Gracias.